El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, compartió en sus redes sociales las aprensiones y trabajos que ha realizado la Secretaría de Seguridad del Estado durante los primeros días del mes. El combate sin tregua contra la delincuencia nos permite avanzar poco a poco, pero con paso firme para recuperar la tranquilidad de las y los jaliscienses. En los últimos días, sacamos de las calles a presuntos narcomenudistas, se aseguraron armas, se detuvo a un acusado de homicidio y se impartieron más capacitaciones para seguir profesionalizando a los oficiales en distintas áreas, SIC. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el día 10 personal de la Embajada de Alemania impartió, a mandos policiales, un curso sobre la investigación y documentación los fundamentos de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura. La dependencia resaltó que el curso, cuyo propósito fue ampliar sus conocimientos en la materia. Forma parte de un programa estratégico que lleva a cabo la Secretaría del Estado para profesionalizar la actividad policial en Jalisco. El curso fue impartido por el consultor de la Agencia de Cooperación Alemana GINS, Héctor Alberto Pérez, en las instalaciones de la Academia como parte de los convenios de cooperación entre la Embajada de Alemania y México. Ese mismo día, un sujeto fue reportado por vecinos de la colonia El Progreso por, presuntamente, traes consigo un arma de fuego y amedrentar a quienes caminaban, por lo que se inició un operativo y se logró su captura. Otra aprehensión se registró en la colonia Álvaro Obregón, lugar en el que los oficiales estatales localizaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta quien portaba una bolsa mariconera con tres envoltorios de cristal, dos con piedra base, una bolsa con cocaína y cuatro cigarros de marihuana. El día 13, durante un recorrido de rutina de elementos de la Policía Estatal en Guadalajara, detuvieron a un hombre a bordo de una camioneta con placas foráneas que intentó huir al ver a los oficiales. Al hacer la revisión se encontró un doble fondo que contenía dos rifles de asalto, los cuales fueron asegurados y remitidos junto con el sospechoso al Ministerio de la Fiscalía General de la República. Por último, en Teocaltiche oficiales aprendieron a un motociclista que circulaba sin casco y placas, además de que se le encontraron más de 50 bolsas de plástico orice levels con estupefacientes.